Este error es muy común en el nuevo sistema operativo de Windows 11 y por ello os muestro cómo intentar solventarlo. Nos dirigimos a nuestro navegador favorito e inscribimos en su buscador Descargar DirectX. En el enlace oficial podrás descargarlo con plena confianza, tal y como os muestro en el siguiente vídeo. Una vez descargado, iniciamos el programa de instalación. Es posible que nos muestre un mensaje de que ya tenemos instalada la última versión. No os preocupéis, ahora vamos a instalar otra librería. Nos vamos de nuevo al buscador e inscribir lo siguiente, DirectX Software Deluvent Kit o como se diga. Ten en cuenta que tienes los enlaces en la descripción de este vídeo. Ahora selecciona el idioma correspondiente a tu sistema operativo. Pulsa en Descargar y luego inicia el programa descargado. Como podéis apreciar, es muy parecido al primer paso. Este kit nos instalará todas las librerías necesarias para poder iniciar todas las aplicaciones de desarrollo 3D. Ahora puedes agradecer mi labor pulsando en el corazón del vídeo. Esto ayuda a que yo pueda continuar emitiendo en el canal. Muchas gracias. De corazón. Y recuerda que tienes más contenido de ayuda en el canal. Solo tienes que inscribir en el buscador tu avería. También dispones de la otra plataforma donde emito contenido exclusivo que no puedo poner aquí. Ah, y antes que me vaya, quiero dar las gracias a mi amigo Robert, que gracias a él se ha podido realizar este vídeo. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias.